Y veis, un, dos, tres, cuatro Y veis, un, dos, tres, cuatro Y el resplande se renunce Y tu hermosa carrera a café Y tu hermosa carrera a café Vamos a terminar, vamos a amar Al ver tu sonrisa a flor de piel Tan preciosa como un amanecer Mis ojos, cautivar tus dejaros No pude evitar caer No pude evitar caer Quieres saber, madre en ti Madre en ti Madre en ti Madre en ti